Amigos, hoy es jueves y esto ya va cogiendo color, ya va cogiendo color Música ¡Suscríbete! ¡Gracias! Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿De dónde venís? De Zaragoza. ¿De Zaragoza los dos? Sí. Muy bien, acabáis de llegar, ¿no? Bueno, está mediodía. Está mediodía, claro, por eso tenéis ahí ya la lumbre preparadísima. Ya la tenemos calentita, sí. Muy bien, ¿qué tal el viaje? Bien, muy bueno. Muy bien, hoy ha hecho bueno, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a rato se ha cogido un poco de frío. Al principio hacía frío. Hay que tener cuidado que en el coche me anunciaba que posibles placas de hielo. Bueno, ahora conduciremos poco. Sí, es mejor. Y ahora iremos poco. Sí, sí, sí. Pero dan bajo cero, ¿eh? Así que hoy lumbre y tienda de campaña y buen saco, ¿eh? Y caldito, y caldito. Sí, además de verdad, que disfrutéis. Gracias, igual. Gracias, hasta luego. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Y vosotros? No, no, no. Ya lo sé. Los tengo controlados. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿De dónde son? Yo de aquí. Yo de Barcelona. Muy bien. Y yo de Barcelona. ¿De Barcelona los tres? Yo, yo, yo. Eso. ¿Qué tal el viaje? Bien. Mucho frío. Mucho frío, claro. Pero bueno, no ha habido niebla ni nada, ¿no? No, no, no. Perfectamente. Pues nada. ¿Pingüinos es así, frío? Sí, claro. Es la primera vez que vengo. Es que yo le digo una cosa, la concentración pingüino, yo también no he visto ninguno. Salen por la noche, salen por la noche. Los pingüinos se supone que son ustedes los participantes, ¿no? Ah, vale. Claro, claro. No, pues estoy mirando. No sabía, ¿eh? Bien. Me viene puesto la cola. Bueno, pues que disfruten mucho de la concentración. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola. Buenas. Buenas noches. Buen provecho. Gracias. Nada. ¿Qué tal? Bien. ¿De dónde vienen? De Vitoria. Ah, de Vitoria. Muy bien. ¿Cuándo han llegado? Hoy. Muy bien. ¿Viaje bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues no les molesto. Que aprovechen y que disfruten. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Hola. Aquí a lo calentito. Muy bien. Te veo un poco helada. Sí. Estamos abajo cero, yo creo, ya, ¿no? Aquí estamos en semana corta, casi. Eso digo yo. Vaya, vaya, ¿eh? Como la candela tira. Lo hemos subado para... Le ha cortado, le ha cortado, ¿eh? Pero bueno, al final arrancó, al final arrancó. La cámara no lo sabe. Lo hemos subado. No, no, no. Lo hemos subado. Claro. No, es que ha costado encontrarle. Sí. Sí, sí. La traemos muy tarde. Ah, vaya, vaya. Vaya. Pero bueno, ya hayas... Más vale, más vale tarde que... O sea, si la lista es buena. Eso es. Ya más vale tarde que... Eso es el dicho. Sí. Me refleto el reto. Pues yo es que soy muy mezclador. Me da igual cerveza que igual libre este, ¿verdad? Luego. Esto, ¿de dónde venís? ¡Bum! Se pone cada punta uno. ¿Ah, sí? Mira, de Toledo. Sí. Un pueblecito perdido. ¡De Rusia! ¡Anda! ¡Qué bueno! ¡Salamanca! ¡Y de Salamanca! ¡Qué bueno! ¿Y de Valladolid? Bueno, yo soy Zamorana. Ah, bueno, de Zamorana. Lo que pasa es que vivo aquí en Iskara. Muy bien. Esto... Pero venís cada uno de vuestra ciudad y de vuestro país. Sí. Bueno, no. Ella vive aquí. No, ella vive aquí. No, mentira. Pero es que... ¿A qué mola? Sí, sí, claro. Soy una pingüina auténtica. De esas que vienen aquí a pasar calor. Porque... Nos juntamos aquí a posta. O sea, que sois habituales ya aquí. Ah, bien, bien, bien. Yo llevo... Bueno, todos llevamos muchos años, la verdad. Sí, claro. Nos conocemos aquí. Aquí seguimos. Ah, pues bien. Eh... Lo he visto en más grupos, eh. Que... Pero no tan bien acompañado como yo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bendito tú eres! ¡Bendito tú eres entre todas las mujeres! ¡Hombre! Yo que soy muy listo. Me enseñó mi padre. Y aquí, eh. Nos tiene calentitos a las tres. Me enseñó mi padre chiquitillo. Tú... Tú te vas con las mujeres que huelen mejor que los hombres. ¿Vale? Y esto es lo que intento desde pequeño. Me cago en el copo que me estoy quemando. O sea, que al final vais a ser vosotros cuatro, nada más. Entonces... No. Bueno, mañana viene la gente. Ven a celado, cariño. Ven a celado y te calientas. No, me está llegando. Muchas gracias. No se graba, entonces. Claro. Esto... Me llega, me llega. Me llega el calor, eh. Palabras. Sí. Me llega. Pues muy bien. Entonces, ¿cuántos sois en total? Pues mañana vienen otros tres. Ah, bien. Bueno, pues bien. Siete. Normal que son chicos. Ya mejor de la media. Sí. Sí. Y de los míos vendrán doce. Sí. Pero también la mayoría son chicos. Sí, bueno. Y aquella es la que va a ganar la media. Yo voy... La media que pierdo yo la gana ella. Sí, sí. Bueno, pero hoy es un grupo reducido, con lo cual... El primer día. El primer día empieza mañana. Claro. Hoy estamos los buenos. Los que no nos importan tantas más días, pasan más frío. Ay. Los de la avanzadilla. Sois la avanzadilla vosotros. Tiene que haber sacrificarse alguno, porque los demás lleguen bien. Pues sí. Pero bueno, ya hay ambiente. Hay mucho ambiente, ¿verdad? Sí. Para serse, para ser primer día. Sí, sí. Bueno chicos, que disfrutéis mucho de la concentración pingüino. Igualmente. Ya lo veremos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasado. imaging. Hola, hola ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá!